bueno nunca me había pasado esto al menos a mí bueno pues resulta que hemos llegado a criwi bueno que teníamos que hacer trasbordo de trenes un cambio y hemos llegado a la estación en la que había que hacer el cambio nos han dicho que la vía está bloqueada no sé si es que habrá caído una vaca o un árbol y básicamente tenemos que ir una estación para atrás para coger en la estación de atrás otro tren a manchester o sea que así son las cosas que vamos a llegar súper tarde y menos mal que allí no tenemos ningún compromiso pues nos han jodido o sea son las ocho y media hasta 9 20 no viene el tren para manchester o sea que vamos a llegar con un retraso de una hora una hora que podríamos estar durmiendo en lugar de estar aquí haciendo cambios y cambios y cambios y cambios el mcdonald tiene un hotel mcdonald ya estamos en manchester piccadilly afortunadamente aunque es lo menos que pueden hacer si un tren se cancela pues por un bloqueo de vías que bueno eso tampoco es su culpa que ofrecen gratuitamente hacer transbordo en otra estación ir para atrás ir para adelante ir izquierda a derecha para coger otro tren hacia tu destino manchester la ciudad de norman foster hoy estoy preparado no porque sea donde más edificios haya diseñado este arquitecto de talla mundial maldito tren manchester 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 sino porque es la que le vio nacer lo mismo del grupo o así los hermanos gallagher vieron aquí la luz por primera vez manchester es una ciudad muy conocida principalmente por el fútbol pero es una ciudad relativamente pequeña con 530 mil habitantes datados en 2016 la ciudad es uno de los principales núcleos de actividad económica y deportiva de todo el reino unido por no decir del mundo nada vamos a descubrir manchester el día hoy va a estar pasado por agua así que estamos en los aquí sacos de actividad sacbiard en los jardines en los que podemos encontrar rodeado de hojas árboles césped y bancos al científico alan touring un científico trabajó en la universidad de manchester y os diría más cosas pero no le conocía como muchas atracciones en muchos lugares turísticos aquí tenemos una breve descripción de quien fue alan madison turín porque es desgaste vamos pero y esta araña qué pasa Pues nada, tenemos aquí a Spiderman y no lo sabíamos. Seguimos atravesando el Gay Village, considerado el hogar de la comunidad gay en Europa. Y vamos a ir a desayunar. Bueno, no sin antes mostraros que aquí en Manchester también hay canales. No solo en Birmingham. Princess Street. Canal Street. Estamos tomando un americano. ¿Lo pillas? Por fin se ve. Se llena de agua. Pues estamos por aquí, por las canales de Manchester. ¿Veis ahí esa cimita que se ve? Bueno, pues ahora la veréis de más de cerca. Torre Biza, el edificio más alto de Manchester al que desgraciadamente creo que no se puede subir. Y digo desgraciadamente porque como ya comentamos en el otro vídeo de Liverpool, todas las ciudades deberían tener un saco alto para dislumbrar toda la ciudad. La torre más pequeña de Manchester. Ahí le está yo de competencia. Castelfield. Welcome to Castelfield. Uno de los mayores distintivos, históricos, significados urbanísticos de los rascacielos. ¿Qué es la cimita de los paisajes? Paisajes de United Kingdom. Madre mía, a estas alturas no sabes que landscape es paisaje y no rascacielos. ¿Las rascacielos es crew crooper? Eso es sacapuntas. No, eso es script. Me da igual. Paisajes. El barrio industrial de Manchester tiene, no sé si esto se ha respetado de antiguamente, pero las vías del tren son bastante vintage. Y nada, pues vamos a dar una vueltecita por el canal, ahora que ha parado a llover durante un segundo. Manchester. Sí, al Heaton Park, vamos mañana. Después de andar un ratito ya por Manchester, hemos llegado a una zona un poco más bonita. Menos ciudad, por así decirlo, porque al fin y al cabo te bajas de Piccadilly, te encuentras una araña gigante y dices, ¿qué clase de ciudad es esta? Pues una ciudad cualquiera. Pero, como siempre, intentamos buscar algo que diferencie a una ciudad del resto, porque si no, todo sería muy aburrido, ¿no? El turismo siempre sería lo mismo. Pues esto es el barrio de Castlefield. Ahora vamos a ir al Museo de Ciencia y la Industria, no sé si entraremos, la verdad. Es uno de los barrios más bonitos de Manchester, si venís os aconsejo venir. Los patos huyen de ti. Y, pues al final hemos entrado aquí al Museo de la Ciencia y la Industria. Vamos a ver unas cuantas locomotoras. Esto se llama Baby, esta máquina. Y esto es la parte textil. Todas las máquinas que se utilizaban antaño para coser, ¿no? En plan, de manera industrial. Antes, o sea, lo que tenían que esforzarse para cualquier cosa era tremendo. Podemos retener mucho porque hemos venido a ver Manchester, no trenes y aviones. Que eso está muy bien, pero Manchester es más. Todo esto, o sea, ese edificio de ahí, ese edificio de ahí, ese mural, pues está chulo. Este edificio de aquí con tres plantas y este edificio de aquí, o sea, es un plan enorme. Trenes, 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 nada has dicho. Me gusta las cartolas. Oh, Irene, paseando por una estación antigua. Está mal hecha, que tiene la base más pequeña que la parte de arriba y un día va a ceder y nos sorprenderemos. Ah, bueno, y las torres Kyo están inclinadas. Van a ceder y nos sorprenderemos. Van a ceder, ¿no? Los arquitectos no les prestan mucha atención. ¿Por qué? Es que no entiendo. ¿Y la torre de pizza? ¿Qué? ¿Nadie piensa en la torre de pizza? También, pero ¿qué emoción tiene eso? Por favor. Ah, es un reto a la arquitectura. Sí, un reto a la arquitectura y... Seguro que ponen, ¿eh? Cuando te venden la casa, por favor, no coloquen muebles de mucho peso en esta parte de la vida. De la parte... Poco se habla de que hace 20 grados en Manchester. O sea, ¿qué hacemos con esto? Y con esto. El sitio favorito de Sheldon Cooper. Bueno, para el que no lo sepa, Big Bang Theory y Sheldon le encantan los trenes. Pues esto es un almacén de antiguas locomotoras, antiguos trenes, etc. Maquinaria en general. Como la Beyer-Garratt Locomotive. Locomotive. ¿Cienistas al tren? No, eso decía el maquinista. ¡Pasajeros al tren! Mejor. Mejor que maquinistas al tren. Las más pelotas, menos carbón. Experiment. Es una expresión temporal en la que los niños, y los no tan niños, podemos experimentar todo lo que es la ciencia básica. Me encanta que los niños, de una manera lúdica, puedan aprender conceptos básicos de la ciencia. Es un orinal. Pero si no tuviera eso, sería un orinal. No. Sería un orinal. ¿Cuál es la biblioteca? De Johns Rayland Library. Es una biblioteca gótica. Un edificio precioso, fundado por la mujer de este en su memoria. Es el edificio más antiguo de la calle y contrasta con los edificios acristalados de su alrededor. Sí. Acristalado en obras. Biblioteca, edificio acristalado. Biblioteca, edificio acristalado. Biblioteca, edificio acristalado. Obras. Finalmente hemos entrado en la biblioteca porque el hombre de la entrada nos ha dicho que era precioso. ¿Por qué te lo he dicho tú? ¿Y lo que sientes como en Hogwarts? Las mujeres tienen el poder. Women, power. Hogwarts. Pues esto es una biblioteca. Aunque la biblioteca... Vamos. Hogwarts. Aquí tenemos a Abraham Lincoln vigilando las obras. Sí, sí. Porque Abraham Lincoln, ahí donde le veis, con la telaraña en la entrepierna, lo que hace es vigilar las obras. Para que no haya imprevistos. Toda la fiesta en la plaza. Toda la fiesta. Y esto es el ayuntamiento. A tope. Esto es el ayuntamiento. Lo que acabáis de escuchar era el Octoberfest, que lo han traído aquí a Manchester. Y nada, estamos dando una vuelta al ayuntamiento, que tiene una fachada bastante espectacular. Y en la guía dice que por dentro es aún más espectacular. Pero creemos que no se puede entrar porque lo pone en un cartel, básicamente. Ese edificio redondo es la biblioteca. En Manchester Andale, que es el centro comercial más grande de Manchester. Ahí detrás está la catedral. Ahora lo vemos más de cerca. Y decían que aquí había una noria, pero yo no veo noria, ni veo círculo, ni veo cabinas. ¿Tú la ves? No. Lo que veo es mucha gente, es siempre mucha gente. Sí. Mira, Cosiclub. Arroz, café. Gente, plaza, vida. Hashtag. Postus. Postureo. Mira, la verdad que el centro este es enorme. Café con Nutella. Nice. Cathedral Yard. La catedral de Manchester, la cual está en obras, parece ser una parte de la fachada. Y esta catedral ha recibido bastantes críticas porque no se la considera tan imponente como para llamarse catedral. Pero vamos, es una catedral. Por eso recibe ese nombre, Manchester Cathedral. Si fuera una iglesia sería Manchester Church. Church. Es de estilo medieval. Y es mucho más pequeña de lo que nos acostumbramos a otras catedrales. Pero aún así tiene su encanto. Si la comparamos con la de Liverpool, pues esta es un churro. En las hojas. En la pasión que sea a tus pies. En Opendi, es el Rey León 2. El National Football Museum. Si me hubiera traído mis deportivas, me iba a meter ahí a dar unos toques con mi esguince de tobillo. O sea, no puede ser. Hemos entrado en otra de estas tiendas frikis. Y yo creo, no sé por qué hacemos esto. O sea, es sufrir por sufrir. O sea, entramos en una tienda en la que, o sea, tú ves las estanterías y vas a encontrar algo que te guste seguro. O sea, lo que pasa es que es una pasta. Hemos visto en la entrada una figura de 500 libras. O sea, 500 libras es como... Como demasiado. No hemos visto ninguna tienda de souvenirs. Y ahora estamos en el barrio Vintage. Pero, ¿súvenirs dónde? O sea, ¿tú sabes qué es un souvenir? Aquí no lo saben. Que solo quiero una postal. Es George. Bueno, estamos en un edificio que se llama Afflex. Que se parece al Mercado de Funkarral. Al Mercado de Funkarral de Madrid. En el que hay tiendas de todo tipo. Y la verdad es que es difícil no comprar algo. Aunque sea solo para echar un vistazo, yo creo que merece la pena venir. A ver si estoy bueno o malo, ¿no? A ver si estoy cachondo o frío, ¿no? A ver. Te voy a poner aquí la mano, ¿no? Espera, ahí es el coin. Put your hand and relax. Estoy frío. Y así es como se pierden 20 pecs. Pues nada, chicos, terminamos el día de turismo con la Reina Victoria ahí sentada y cagada. De palomas. Podemos coger un tren o autobús para el AirBnB. Y nada, a ver qué tal el piso. Casa. Hemos cogido un autobús para ir al apartamento, la casa. Digo apartamento, yo ya de costumbre. Porque está a 4,2 millas. Y eso son como 6 kilómetros a lo mejor. Disculpadme, no tengo una calculadora en la cabeza de mí. Todo era en risas hasta que... Nada, íbamos tranquilos en el autobús. Que acabáis de ver. Y nos hemos saltado la parada 24 minutos andando. Una milla. Hay que ir atentos. Porque si no, pasa lo que pase. Bueno, pues ya estamos en el cuarto. La verdad que el hombre muy majo. Da gusto. Da gusto ir a este tipo de sitios. Y que te reciba gente agradable. Gente amigable. Que te den las instrucciones de la casa. Que te digan dónde está todo. Que bueno, que es lo mínimo que esperas en el BNB, supongo. Aunque también habrá gente un poco más seca. Gente más estirada. Pero bueno, este tío bastante majo. Estamos muy cerca de Heaton Park. Que es el parque al que iremos mañana. Y poco más, ¿eh? El día ha sido cansado. Nada, mañana más y mejor. Bueno, buenos días. Segundo día en Manchester. Y nos ha tocado levantarnos con un poco de lluvia. Y día totalmente nublado. Vamos a ver si tenemos suerte. Y durante el día sale un poco el sol. Y si no, pues nada. A mojarnos. A pasarnos para agua. Que no pasa nada. Se me va a mojar seguro. Mira, le he puesto un paraguas al agua. Clima inglés. Clima inglés. Que unas gotas de agua no matan a nadie. Ya está, hombre. Ya tanto quejarse. Hace casi 10 grados menos que ayer. Eso sí que es bastante diferencia. Pero no pasa nada. Estamos abrigados. Y somos hombres del norte. Somos hombres del norte. Tú también eres hombre del norte. Soy hombre del norte. Chon, 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 chon. Ja, ja, ja. Esta es la entrada número 8 a Heaton Park. No sé cuántas tiene. Desconozco el número. Este parque es cerrado. Desde las 8 hasta el anochecer. Tiene un club de golf también. Y aquí tenemos el mapa quizás. Y tenemos... Hemos entrado, además de una manera perfecta, por la esquina inferior izquierda. Es decir, aquí. Y tenemos un lago con barquitas. Donde nos vamos a montar para mojarnos. Tenemos también algún monumento. Como el Town Hall Colonnade. Papal Papadeltas Monument. Tenemos un museo del tranvía también. El Bull and Walk. No sé lo que es. Gente pescando. Highland Cattle. Aquí con una vaca. No sé lo que es. Campos de fútbol. Un centro de animales. Un templo. Vamos, que tiene de todo. Así que nada. Vamos a andar. Y a descubrirlo por nosotros mismos. O sea, estamos viendo. Mira. En riguroso directo. Una competición de ciclistas en Heaton Park. Para vosotros. Para vosotras. ¿Pero son niños? Eh... Jóvenes, sí. Como hemos dicho. A lo largo del parque hay monumentos. Este es el Town Hall Colonnade. And Botting Lake. Y aquí es donde puedes ir con la barca, ¿no? Si no estuviera diluviendo. No, 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 no. No, 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 no. Y como es madera. A ver, tiene mi mos. Aquí no te puedes rascar, ¿eh? Mira, ¿cómo cierras las olas a plan? ¡Qué gusto! ¡Qué deseosa! ¡Vaya cuerpos tiene! ¡Oh no! ¡No sepamos! ¡Veiv! ¡Has crecido mucho, veiv! ¡Veiv, el cerdito gordiente! oye babe se supone que tú tenías un amigo ganso y tenías un nivel que era imposible de pasarse si se come todo lo digiere todo qué pasa que el cubo no te deja llegar a las hojas o que pequeños detalles que a veces no se aprecian cuando vas paseando pero de repente me he dado cuenta de que en este tocón había una propia escultura supongo que hecha con la madera del propio árbol no y es un pájaro atrapando un pez y una ardilla y escondida carl mccalli jane carvins un halcón esto es una mariposa gigante y luego esto parece un viejo gruñón y luego esto que es un conejo y ya está y eso es todo amigos y ahí es donde hemos hecho otro y mis dedos aparecen todo el rato y voy a dejar de grabar para que no veáis la leche adiós pues al igual que en liverpool hemos encontrado en manchester en este parque algunos rincones bastante bonitos sólo hay que adentrarse en las profundidades para poder ver pues por ejemplo una cascada llena de hojas y patos y patas como nos sobraba tiempo por manchester no sé por qué pone comillas pues nada nos ha dado por bajar al sur no hasta el campo del manchester ni mucho menos pero nada a la zona de la universidad de la universidad de manchester y bueno ahora que la fachada es cuanto menos curiosa y diferente a que la pillo quiero derecha y quiero derecha seguimos por el barrio y aquí tenemos a que era un hospital church church bonita plaza para tomar algo y terminar el día no que os parece iluminada edificios medievales antiguos clásicos pues nada chicos el viaje a manchester se termina mal me han faltado tres sílabas por lo menos el viaje a manchester se termina se termina nos veremos en el próximo viaje yo creo que ha estado bien no es la ciudad más bonita del mundo eso claro es muy difícil pero sí que para un fin de semana no está mal te das una vuelta por sus calles por el canal por los museos y al final pues aprovechas el tiempo y lo disfrutas así que nada nos vemos en el próximo viaje espero todos vuestros me gustas como siempre ya lo sabéis todos vuestros comentarios de que os ha parecido nuestro viaje y nos vemos en el próximo chao